Son las tres en este bar Y solo puedo encontrar El reflejo de tu indiferencia Tú me dices que te vas Que ya no me aguantas más Y te alejas tras aquella puerta Con tus aires de vedette Mil veces me vi caer Y esta noche se repite todo Tus zapatos de tacón Mi cerveza y tu rasgo Nunca coges mis llamadas Si pretendes que te vuelva a huir Cada noche vas de casa Aunque sepas que yo sigo aquí Estás hecha de codicia De puñales y caricias Y yo con Luke James Dean Nuestro hotel conocido No te sirve dejar de sufrir Descansa en paz Deja que los muertos bailen Déjame hablar Me interrumpiste muchas veces Es tu final Es tu final Bailo alrededor de tu vida Y en tu vida Presta o sea Deja que te vuelva a huir Y en tu vida Deja que te vuelva a huir Deja que te vuelva a huir Y en tu vida Deja que te vuelva a huir Nunca coges mis llamadas Si pretendes que te vuelva a huir Cada noche vas de caza Aunque sepas que yo sigo aquí Estás hecha de avaricia, de puñales y mentiras Y yo con Louie James Dean Nuestro contra el corrosivo no te sirve, deja de sufrir Nunca coges mis llamadas si pretendes que te vuelva a huir Nunca coges mis llamadas si pretendes que te vuelva a huir Nunca coges mis llamadas si pretendes que te vuelva a huir Nunca escuchas mis pensajes si pretendes que te vuelva a huir Nunca coges mis llamadas si pretendes que te vuelva a huir Supone que te Haushir Gracias por ver el video.